Amén. 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 Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero darte gracias por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero darte gracias por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas. Solo tú transformas mi ser. Amén. 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 Amén.